¡Lleva! Para un cerralito lo llevas a ver para qué Desde ahorita me voy a callar, yo no voy a hablar ¿Cómo es uno que dice del que hable burro será? Silencio en la sala que el burro va a hablar Hagamos este juego en todo este camino Silencio en la sala que el burro va a hablar El que abre primero burro será ¿Copa? ¿Dónde vas? No hombre, Simón La regaste, Simón Y yo pensaba que la Claudia iba a hablar primero Casi hablaba No, ya no voy a hablar Vamos a ver estas montañitas aquí a ver si miramos un garrobito Dísela Yancy, ¿cómo es el que estaba diciendo? Bueno amigos, me voy a tirar la palomeada A ver si se agarra un poco A la garrobia ¿Qué pasa este río? A la avena deada Ahí pasa el titi guapa Bueno a todos los amigos que se... Les invito a que se suscriban A nuestro canal Aventurieros Blogging de los 3 También a todas las personas que nos ven Dejen su like, dejen su like para que Youtube nos recomiende más Eso Pero pasa allá Pasa lejos Ese que hay un camino Ey, aquí está el famoso palo de amate Sí Uy, mira Uy, mira el taller Cree Cuentan bastantes historias de estos palos de amate Así dicen, vos era cierto ¿Qué historias? ¿Qué historias has escuchado vos de los palos de amate? Que asustan Que salen las iguanabas a medianoche ¿Y otra? La flor dicen Y el que toca la flor se enloquece No es como Dios Otra que dicen que Que a las 12 de la noche echa flor Y si vas y cortas Y haces la oración Cuidado copa Te haces rico Pero bien te haces rico O te haces loco Vengamos más noches Estamos urgidos No, sí, sí Te hace riqueza Por Dios No deja ni el palo ¿Ah? No deja ni el palo Ni el palo Está el palo ¿No te vas a ir? Ya está bajando De verdad la tierra puede estar floja Chicos Venite por acá Ve la otra Ya se va armando también ¡Bicho! Si es hombre, ve la otra ¡Dios mío! Mira aquel que se atraizó ahí ¡No, bicho! ¡No! Y ya tengo aquí pues Es malo Todo con miedo Y aquí Vamos a la piedra del diablo Bueno, supuestamente Los han contado la historia Del palo de amate Que a las 12 de la noche florece Este, sale una flor Y esa flor, este Supuestamente le dicen La flor del diablo Ajá La flor del diablo Y supuestamente El que agarra esa flor Y no se la deja arrebatar Y no se la deja arrebatar Por el diablo Se hace Tienes que pelear con el diablo No papito Mejor como frijoles Todos los días en la calle Tienes que pelear con el diablo Y... Este... Este... Si no te la quitas Te haces de plata Pero si te la quitas Te la pelaste Como dijo Santón No, conozco que le han dicho No, conozco que le han dicho Ni el palo Lo va a dejar ahí No, ahorita Vengo a dejar ese palo Chele, graba pa' va Una paleta hueta Y el barranco Ajá Mira ese palito Se cae un palo Se cae un palo Se cae un palo De quebracho, va Espera, espérate Simón Ay, no, Claudia Te necesitas el sello Bueno No, no, no Copalillo de acá Me vas a apagar las que me debes Poco ver si me das efecto del pértigo Espérate vos No me has atarantado Espérate que me das esquizofrenia Ahí está, mirá Cuida 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 Quiero ver Oye, oye Yancy, vos te vas a tirar Vos te vas a tirar Te vas a tirar de quesofrenia Esquizofrenia Dice No, Simón Es que le dije que pasa ¿De aquí me agarro? Espérate No, suéltame Es que mira a Yancy Está hueco esto de aquí Si Ay no Me tiro, me tiro Me tiro Me pongo para arriba Es que tal vez se aparece ¿De qué voz? Cazofrenia Yo siento que me jalan Cazofrenia de la puebla Cazofrenia Cazofrenia Oje rara que son Más aprobado Ahí está otro palo de amate Mira a ver Mira a Claudia ¿Vendremos a pelear con el diablo? No, pelear vos Yo no me gustan las pelear ¿Ah? Mira como atortoleado está el cujo Sí Ese es el matapalo que le dejen también va Sí, mamá Oye un perico Niña Pepa ¿Ah? Ese es el matapalo que le dejen también va Sí, uy Ay dios Ay dios Me da mal No es bonito andar en la naturaleza Ay yo me encanta esto Sí, a mí me encanta también Yo me gusta cuando Copalillo manda fotos Cuando anda trabajando y manda fotos en el grupo Copalillo te dije que mandara fotos Una buena foto le dijiste ¿Qué bien? Una buena foto le dijiste Una buena foto le dijiste Mira que bonito se mira por todas Sí Aquí toma aquí una vez Me lo mantequillo Ese es de blandito Se ve acerquita el río pero pasa al albo Está lejos ¡Ah! Pues vos Aldair Fresquito ¿Crees que te vienta ahí para abajo? ¡Shh! Vamos a tirar de la mano o vamos? Miren, miren, como somos desalados Quitamos los de aquí Yo veo que se rodan piedras de aquí arriba ¿Cómo se pone este, Foncho? No es que con esta sal que nos cargamos Es peligroso, va Mira Yo dije que hay cuevas, mira No hay cuevas, hay por vergo Donde quiera hay cuevas, Foncho Verano Que ganan que dejáramos un Kuzu No solo ir de noche, vamos a Kuzukear Sí, es de noche ¿Cuándo salimos de noche, pues? Mañana ¿Mañana salgamos de noche? ¡Ay, sí! No tanto, Foncho Ey, de verdad Que, ey Ese reto del día de día lo tenemos con los chicos No sé si ustedes llegan en valor Déjanos barras No, no No, me muero ¿Por qué te ir a la ceiba? No, vaya Vamos en la noche, pero los agarramos de la mano y no los soltemos Es que no los vamos a separar tampoco Te voy a decir algo Yo agarrar de la mano Yo voy Eres saliendo de ese cementerio y me tiro del puente ¿Por qué? No, yo soy muy miedosa Y los muertos no hacen nada La verdad, sí La verdad no hacen nada A los vivos tienen que tenerles miedo Yo así doy, yo digo que los vivos son los que son malos Sí, eso te habla Para el adulto O un bolo que ande con un machete ¿Cómo es la frase vos? ¿Cómo es la frase vos? Vamos a tenerle miedo a un vivo Que a un muerto Y no a un muerto No Pero como a veces da miedo también por el miedo A mí me da miedo No es mordida No es mordida ¿Pero ya le han salido sustos de noche? Sí No, nunca le han asustado Yo he sentido que sí, vosotros nunca has sido miedosa a eso Como hipo yo le tengo más miedo a eso A uno mismo hace el miedo Ajá Uno mismo se asusta sin ver algo que en verdad digas justa que asusta Sí, yo siento que es la mente de uno la que le juega Yo creo que sí, fíjate Ajá, la mente de uno lo traiciona Sí Ajá Por poquito y me vuelve locado El mismo miedo te hace pensar en varias tonteras ¿Cuál? Oiga, coloreta Vaya somasi ahí y le dan ganas de tirar Me tiró Mira, yo por eso no tengo Por eso yo no tengo miedo de tirarme de ninguna altura, mira Porque yo me acerco a la mera orilla, la misma altura me llamo y me aviento ¿Eh? Yo no sé por qué Si los doctores que es vértigo, pero ahí tú A los doctores hay que creer en la perra Con la pirata No, nunca sabes Oiga, entonces mañana Estas vacas Y fue Fúbia Bueno, digas de ahí, me estás de mañana A medianoche Vamos a las doce, al cementerio y les creo Vergún No, en trabajo no da miedo no pero fíjate que que hay que llevar una buena lámpara llevar una buena lámpara llevar blan para este también este porque porque neta neta este podemos ver algo paranormal nosotros vamos a asustar no no te creas en el cementerio puede ver cosas que te pueden asombrar sí muerto no no de verdad en mi casa un seisito pero empezando para que le van a ayudar a una tumba ajena no me equivoqué si no lo que le ofrecía a uno en vez de decir un traguito café un juguito un trago de chaparro sin curar para que amarre es verdad que uno tiene cara de bola pero no es que tome no como dijo ponchi de vez en cuando echárselas no hace daño no es que de verdad de vez en cuando no hace daño tomar la verdad si hoy casi todo el mundo no es que no es andar perdido no es agarrar zumba no es agarrar zumba tampoco y macaco ya está de los tres años para arriba ya todos los hijos están arruinados mira yo digo una coronita a la hora del almuerzo cualquiera se la toma la juventud está perdida en cigarros, teléfonos, alcohol y ceizo y no te ha mordido la lengua cuando dice todo te estás sangrando la lengua si te estás echando sangre aquí te escurre mira tenés ponzoñosa tenés ponzoñosa no es que ahí le dicen a uno cuando uno dice algo como tirando la ciba pero uno lo hace también así le dicen a uno no te mordiste la lengua así es bueno vamos a seguir con estos chicos aquí para arriba vamos a ver que miramos aquí este ya vimos el palo de el árbol del diablo yo como nunca he estado en un palo de amate yo como nunca he estado en un palo de amate a ver por qué era yo me he asustado a un vergo y a veces en un palo de chilamato te ha asustado el palo no contaba una historia en la noche me tiraron pedrada yo creo que es un diálogo que estaba ahí esponjado a ver que a vos lo que le dio más miedo que te vido a vos una pasada que cuenta una tía que dice que todos los días un hombre que era loco supuestamente les iba a tirar piedras a la casa y les quedaba las tejas y en una vieja que dijo bueno ya la tenía harta este desgraciado dijo hoy lo espero para ver qué onda y llega el hombre y entonces dije que le dijo una señora va no no voy a hacer eso porque mire ese hombre que usted más piedras le tira más piedras tira él yo mire la vez pasada hasta le reventé la cabeza a puras pedradas y él más piedras me tiraba y se quedó esperándome de la noche y el hombre empieza a aventarle pedradas y lo levanta y al ladrillazo desde adentro de la casa dice que ese hombre parecía haber nado corriendo bueno dije ella y como es eso que el valiente que hasta la cabeza le han reventado y no aguanta me voy y dije que el hombre esta vieja puta está bravo ay nada bueno ay la para no yo la caiga y no rubo al lajasas también por eso yo a ver para los parejos te hubiera salido un gran diablo de dos metros negro negro ¿Ariel? tanteaba que te iba a decir el cabrón dijo de dos metros animal y levanta las manos más de dos metros bueno entonces amigos llegamos al final de este video vamos a seguir caminando aquí con estas chicas y estos chicos vamos a ver que encontramos por estos cerros cutucos ahí vamos ya cutucos así que pendiente eso chau ¡Gracias!